Oh mi Dios, es hermoso, es hermoso, muy muy hermoso. Me hella, me hella. Wow, what? I don't know. What happened? What happened? Oh no. Oh my god. It is wow. Did you see? I see. What see? I don't know. ¡Ay, te pichó! ¡Ay, te pichó! ¡Por Facebook! En las redes sociales, señor. ¡Ay, señor! Y en ese punto, inventaba mis juguetes. ¡Aplausos!